¿Cómo podemos mejorar la gestión de mis clientes y de mi equipo? ¿Cómo podemos mejorar la gestión de mis clientes y de mi equipo? ¿Cómo podemos mejorar la gestión de mis clientes y de mi equipo? Y una tercera cuestión que hemos trabajado en este entorno es el tema de las habilidades de comunicación para mejorar las relaciones con los demás, en el entorno bien de clientes, bien de instituciones, bien de equipos de trabajo o con nosotros mismos. Hemos hecho algunas prácticas que además de ser divertidas, que han sido también, la gente se ha llevado buenas conclusiones e incluso algunos asistentes al finalizar la jornada decían pues hoy me he dado cuenta de lo importante que es hacer una pequeña pausa para pensar o reflexionar o ordenar y darle claridad o prioridad a mis objetivos. Y sobre todas estas cuestiones han sido las que hemos trabajado en la charla de hoy.